... Tenemos el honor de recibir la visita de aproximadamente 90 chicos de la Escuela Tobar García, que van a hacer la visita guiada al sector del vivero municipal y un sector del parque botánico. La idea es mostrarles para que tengan una noción de lo que se hace, del esfuerzo que es cultivar las plantas que van a ir a la ciudad, ya sea árboles y arbustos, principalmente árboles que es nuestra especialidad. Entonces le hacemos un recorrido en el sector de Invernaderos, donde se producen las plantas desde el nacimiento hasta la primera etapa del cultivo, y después un sector del campo donde se terminan las plantas, los árboles que van a ir a la ciudad. Y también recorren una parte del parque botánico, donde tenemos unas pequeñas muestras de reutilización de materiales para hacer cosas relacionadas con las plantas, portamacetas, macetas y otras cositas que por ahí a veces se nos ocurren hacer. Y un sector que tenemos unos troncos fósiles, y hay plantas que se le denominan fósiles vivientes, porque son prehistóricas, de muchos años de existencia en el mundo, y que nos parece interesante que conozcan. Un compañero también de la municipalidad con los estudiantes, que son los que forman parte de la guía. Tenemos unos alumnos pasantes de la Facultad de Agronomía de Oro Verde, que trabajan en el vivero municipal, y son los encargados de hacer la visita guiada a todas las escuelas. Bueno, el recorrido fue muy lindo, tuvimos dos acompañantes que nos acompañaron todo el tiempo, nos fueron explicando las diferentes actividades que tenía el jardín botánico, las plantas, cómo poder reciclar los diferentes objetos y materiales, para también poder hacer macetas, y así poder colaborar también con el medio ambiente. Sí, la idea es que los chicos y la gente en general conozcan los tesoros que tenemos en nuestra zona. Son tesoros históricos, ¿no es cierto?, que por ahí nos hacen abrir un poquito la mente. Tenemos troncos fósiles de más o menos unos 6 millones de años de antigüedad, eso lo están estudiando la gente que sabe del Museo de Ciencias Naturales y del CONICET, y hay moluscos fósiles cuando acá fue mar, hace unos 10 millones de años, esas son cositas que por ahí queremos que la gente que vive acá conozca. Que se encontraron acá en la propia ciudad, ¿no? Sí, 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 en la zona de Paraná es un sector de muchos fósiles, que tuvimos el honor de, en su época, recibir la visita de Charles Darwin, del Perito Moreno, también estuvo estudiando acá, Florentino Ameguino estudió los fósiles de nuestra zona, y por ahí nosotros queremos, de nuestro humilde aporte, revalorizar todo ese tesoro histórico que tenemos. Y bueno, estamos acá compartiendo en un lugar muy lindo, el Jardín Botánico, y bueno, para nosotros es muy importante este tipo de salidas, para el cuidado también del medio ambiente, que nos ayuda muchísimo a nosotros, de todo el trabajo que también nosotros hacemos dentro del aula. Los que quieran llegar hasta aquí, ¿pueden hacerlo? ¿Cómo es la tratativa? Sí, se tienen que comunicar con la dirección del vivero municipal, por teléfono, nos piden un turno, tiene que ser de lunes a viernes, de mañana. En esta época, lo interesante es hacerlo a partir de las nueve, nueve y media, por el rocío, si no hay mucha humedad en el piso. ¿Qué te pareció el recorrido que hicieron por el Parque Botánico? Muy bien, me gustó. ¿Qué hicieron? Vimos los árboles, vimos huellas de dinosaurios, vimos un árbol chiquito que está más de 100 años también, muchos árboles vimos. Hay una vocabuleta acá, es tímida y se vuelve, se cierra. Ellos se pueden desenvolver de otra manera, no están tan pendientes de los adultos, en espacios reducidos como son el aula y la escuela, sino que son espacios mucho más grandes, y los ayuda también a desenvolverse dentro de la sociedad, porque son otros ambientes. ¿Recomendás a todos los chicos que vengan a recorrer este lugar? Sí. Es muy recomendable, sí se lo recomendamos a todas las escuelas, que puedan venir a compartir, y también poder difundir este espacio, que es muy valioso para nosotros acá en Paraná, y poder aprovecharlo, es muy provechoso. Está recopado, que viene y le va a gustar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video